Aló, soy yo Me preguntaba si después de tantos años Tú y yo nos reuniremos Oh no Dicen que el tiempo cura todo Pero no es mi situación Aló, puedes oírme Sigo soñando en California Con lo que solíamos ser Éramos libres Y hoy Ya olvidé lo que sentí antes De tener todo a mis pies Entre nosotros Distancia hay como un millón De millas Estoy desde otro lugar Te vi llamar una vez más Y decirlo Siento por todo lo que hice mal Cuando llamo Entiendo que en casa no estás Estoy desde otro lugar Al menos lo quise intentar Al decirlo Al decirlo Sienta Y estoy esperando sin parar Espero tu bienestar Alguien día te irás de esa ciudad Donde nada ocurrirá No es un secreto Porque estábamos Porque estábamos Porque estábamos Quedando sin tiempo Estoy desde otro lugar Estoy desde otro lugar Estoy desde otro lugar Te vi llamar una vez más Y decirlo Siento por todo lo que hice mal Cuando llamo Entiendo que en casa no estás Estoy desde otro lugar Estoy desde otro lugar Al menos lo quise intentar Al decirlo Siento Tu corazón Yo quedé Está claro Entienda Pero ya no lo haré Nunca más Nunca más Nunca más Nunca más Nunca más Estoy distinto a otro lugar Debí llamar una vez más Y decir lo siento por todo lo que hice mal Cuando llamo entiendo que en casa no estás Estoy distinto a otro lugar Al menos lo quise intentar Quisiera al decirlo Sienta tu corazón, yo quiero ver Está claro, entienda Pero ya no lo haré nunca más Aló, soy yo Sienta tu corazón, yo quiero ver